Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Si yo os hablo de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ¿qué recuerdo tenéis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar y en el cual vamos a comentar las últimas noticias relacionadas con los videojuegos de Dragon Ball. Hoy le toca a la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, esa saga que muchos habéis estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que incluso se ha comparado y se compara a día de hoy con lo que es Dragon Ball Xenoverse 2, siendo el juego de Dragon Ball Xenoverse 2 más extenso y poco a poco al final con el mayor rostro de personajes jamás visto en un videojuego de Dragon Ball. Vamos a comentarlo hoy, así que necesito que todo el mundo preste atención a este vídeo, le dé al botón de like, active la campanita y me siga para cualquier noticia relacionada con los videojuegos de Dragon Ball. Ya sabéis que este es el canal oficial de videojuegos de Dragon Ball y también tenéis el canal secundario en la descripción donde hemos acertado también la salida del Assassin's Creed 2 remasterizado para la Nintendo Switch. Mi nombre es Mark Sayans, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Bien, antes de comenzar con este vídeo vamos a hacer las cosas como corresponden, como han de ser. Esta noticia tiene una fuente que viene de Japón, pero la fuente de esta noticia, el ocupado, el encargado de cubrir esta noticia, de haberla cubierto en España, no es nada más y nada menos que mi compañero Yuluga, que lo tenemos por Twitter, que ahora vamos a enseñar el canal y que cuando alguien hace un buen trabajo de investigación, hay que reconocerlo, hay que dejar pues los egos de youtubers que tenemos muchas veces y reconocerlo. En esta ocasión, Yuluga, mi compañero Yuluga, no sé por qué no estaba suscrito, perdona Yuluga, me suscribo aquí ahora mismo a tu canal, nos comunica que muy atentos a este anuncio, Bandai registra la marca Sparking. Un nuevo Dragon Ball Tenkaichi, vamos a eliminar el sonido, tenemos aquí el vídeo, que por cierto es muy bueno y tiene muy pocas visitas para lo bueno que es el vídeo, y vamos al segundo bloque. Primero voy a aclararos qué significa la palabra Sparking, porque muchos de vosotros no la conoceréis. En Europa, la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, que se estrenó en torno al 2005 o 2006, en Europa se llama Budokai Tenkaichi. Tenemos el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 y el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Hasta ahí. Pero en Japón, los videojuegos de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi se llaman, ¿vale? Se llaman Sparking, ¿vale? Se llaman Sparking. Vamos a buscarlo. Tenkaichi PS2 Japan, ¿vale? Para que veáis que todo lo que digo en cualquier momento es verídico, es real, ¿vale? Vamos a cambiar un momento la escena para que vosotros la podáis observar y veáis que es correcto lo que estoy diciendo, ¿vale? Este vídeo es muy importante, este vídeo es muy muy importante. Aquí tenemos cambiada la escena, si tú buscas Tenkaichi 2 Japan, la versión japonesa, veis la carátula del Tenkaichi y que se denomina Sparking, ¿vale? El juego en Europa pasó a llamarse Tenkaichi, en España pasó a llamarse, pues bueno, Tenkaichi. España, Europa, Latinoamérica también, creo recordar. Esto quiero que quede claro para que entendáis lo que es el vídeo. Ahora bien, un usuario a través de Twitter llamado Hibiki Naruto, ¿vale? Que se encarga, pues bueno, de hacer traducciones y demás. Daniel, también te voy a seguir porque te lo mereces, compañero. Y Arrenka también nos dice en el siguiente tuit. Bandai Nanko ha registrado nuevos nombres, entre ellos Sparking en Japón. Sparking como algo de Dragon Ball. En Japón, Dragon Ball Budokai Tenkaichi se llamaba Sparking. Sparking Neo, el Budokai Tenkaichi 2 y Sparking Meteor, el Budokai Tenkaichi 3. La conclusión es que se ha registrado la marca Extra Box, Box y Sparking, que es el sinónimo de Tenkaichi. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor Bandai Nanko tiene planes con la saga Budokai Tenkaichi. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay muchos youtubers que ya están hablando de que va a lanzarse un Budokai Tenkaichi 4. Y no quiero recurrir a la información fraudulenta. Esto no significa que vaya a lanzarse un Budokai Tenkaichi 4. Se ha registrado la marca Sparking, que yo creo que debería de haber estado registrada anteriormente, ya que se sacaron los Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3. Desconozco si tienen caducidad estas cositas, pero esto puede significar que a lo mejor no lanzan ningún Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, como a lo mejor te lanzan una remasterización de los tres primeros. No se sabe. O a lo mejor te lanzan un 4. Yo lo que quiero que tengáis claro en este vídeo, muy importante, y que era necesario hacerlo ahora, es que no se va a lanzar... ya no se ha confirmado un Budokai Tenkaichi 4, para que me entendáis. ¿Vale? Eso lo dejo para la gente que sube otro tipo de vídeos, otro tipo de contenidos, y que yo formé parte en ese pasado de ese gremio, y no quiero formar parte, quiero encauzar mi carril como creador de contenido y como corresponsal de noticias de Dragon Ball, y mi deber, tenga más o menos visitas, es contar las cosas como son. Primero, agradecer a Yuluga el esfuerzo y el trabajo. Segundo, a Daniel y a Renka por estas filtraciones. Y tercero, contar las cosas como son. La verdad, honestamente, ya somos mayores y llevamos muchos años aquí, y esa es la información que realmente merece la pena, merece un like, una suscripción y una campanita. Todo lo demás sobra. Hemos hablado del Dragon Ball Xenoverse 3, que puede ser que se saque o que no, pero yo, desde esta nueva generación mía, nunca he dicho que se va a lanzar el Xenoverse 3, ni que está anunciado, ni que es oficial, y así con el Tenkaichi 4 no voy a hacer lo mismo, ¿no? Esto puede significar algo o no, es lo que quiero que sepáis. De momento, la información es que Sparking se ha registrado, y Sparking, por parte de Bandai Nanko, se utilizaba para los Tenkaichi. A mí me gustaría ver una remasterización de los Tenkaichi con trofeos o logros en su respectiva consola, en 4K, sería realmente increíble, se cargaría de un plumazo los emuladores de PS2, y estos juegos con mods y estas cositas. ¿Cómo puede lanzarse un nuevo Budokai Tenkaichi? Como puede no ser nada. Está claro que algo han hecho, está claro que un movimiento hay, pero no podemos precipitarnos, y por supuesto no podemos decir que ya se va a anunciar el Tenkaichi 4, ni que se va a lanzar, no se sabe nada. Puede que sea una remasterización, como puede ser que sea absolutamente nada. Esto lo tenéis que saber y tener en cuenta, ¿vale, gente? Entonces, esta es la noticia que me ha parecido realmente increíble, un gran esfuerzo por Yuluga, podéis seguirle en el canal, me ha parecido realmente brutal. Os la enseño con pruebas. Si traducimos el tuit, por parte de Información Badaenanco, esto lo, 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 el segundo renglón, chispas, sparking, chispas, lo traduce pues al sentido, digásemos, literal, ¿no? Caja de platino, caja adicional, masa, historia, yokai. Vamos a ver qué se lanza, habrá que esperar. En el momento en el que nosotros tengamos información de un Tenkaichi 4 con una fuente oficial o un anuncio, en el canal se hará saber y se contarán todos los detalles. De momento, esto es lo que puedo decir. Es parking registrado. Yo, más que un Tenkaichi 4 y tener un miedo a que la caguen, como ha pasado con Assassin's Creed, yo prefiero una remasterización de los tres primeros. Prefiero una remasterización de los tres primeros. Pero como ya digo, no se sabe. Lo mismo es algo relacionado con el Dragon Ball Z Budoket Tenkaichi, como lo mismo no. Así que estaremos atentos. Dale al botón de like, activa la campanita, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y por supuesto, gente, por supuesto, por supuesto, seguidme en el canal secundario que lo tenéis en la primera línea de descripción. Estamos muy cerca de llegar a 2000. Me encantaría llegar a 2000 donde cubrimos noticias también del mundo de los videojuegos y hablaremos de los videojuegos. Y también crearé la mayor lista de producción de videojuegos jamás pasados en YouTube. Vamos a empezar con muchísimos juegos, con la saga Resident Evil que ahora mismo me apetece muchísimo. Y nada, decidme en los comentarios qué os parece esta noticia. Si queréis una remasterización de los Tenkaichi o bien un Tenkaichi 4. Si ya no queréis nada de la saga Tenkaichi, ponedmelo en los comentarios. Yo os leeré, como siempre, atentamente. Y nada, Saiyans, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!